Bienvenidos a la charla de hoy. Realmente es un orgullo presentar al Dr. Díaz que ocurre calando un curso sobre este tema en el marco del doctorado del Departamento de Física. Mario Díaz es argentino, doctorado en Córdoba en 1987. Luego hizo un postdoc con una de las escuelas, uno de los maestros más prestigiosos de la Universidad de Neumann. Y ya hace prácticamente 20 años que está involucrado en el tema de astronomía con hondas de habitatoria y detección de hondas de habitatoria. Un tema que en sus comienzos se enfrentaba a un escepticismo muy fuerte por parte de la comunidad. Se pensaba que era un efecto demasiado débil, que nunca se iba a poder medir, pero finalmente lo lograron y este año merecidamente se han ganado el premio Nobel. Así que, bueno, agradeciéndole a Mario Díaz que nos visita, agradeciendo el curso que está dando y esta charla, los dejo poner a enterarnos de qué se trata el tema de la astronomía con hondas de habitatoria y en particular esta última detección que ha revolucionado el tema, o sea que involucra la detección simultánea de un mismo fenómeno, en hondas de habitatoria y en el espectro de la magnitud. Gracias. Como decía Esteban, son muchos años de trabajo y una satisfacción muy particular de ver la coherencia, la consistencia y la lógica de la investigación científica a lo largo de los años. Bueno, espero que pueda transmitir algo de eso, de cómo uno arma un cuadro tratando de interpretar el funcionamiento del universo y cómo poco a poco ve cómo se puede ir llenando, cómo se van concatenando ciertos fenómenos y aspectos de ese cuadro de uno de forma, de una manera coherente y consistente. Un poco en el sentido de lo que decía Esteban, una de las cosas más sorprendentes del universo es que sea, que uno lo pueda entender. El 17 de agosto pasado, fíjense ustedes, hace apenas dos meses, estaba justamente de casualidad en Buenos Aires, después volví a donde vivo y volví a viajar para dar este curso y estar acá con ustedes por un par de meses. Yo me acuerdo que estaba... Esto va a ser fantástico. Estamos tratando de conseguir financiamiento por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para un proyecto del cual la voy a hablar en un rato. Entonces, en una reunión del MISIR me llega un mensaje de una alumna mía, en un doctorado, que está haciendo la tesis doctoral trabajando en el Observatorio de LIGO que está ubicado en Livingstone. Y entonces me dice Estrella de Neutrón. ¡Guau! Y ahí empezó una carrera que creo que todavía no terminó, enloquecedora, de tratar de entender lo que estaba pasando, de comunicarse con observatorios astronómicos. Pero sí, es una parte tal vez más fascinante de este descubrimiento. La participación de una cantidad enorme de gente que no necesariamente estaba toda conectada antes. A los dos segundos de la detección en uno de los detectores, el satélite de detección de rayos gamma, estallido de rayos gamma, GRB, y lo voy a seguir llamando GRB por el más corto, el satélite de la NASA Fermi, observa un GRB de dos segundos de duración. Bueno, que estaba clarísimo, que no había ninguna duda ahí, había que seguir eso. Y en los días y semanas siguientes, 70 observatorios astronómicos en el mundo siguieron el evento. Y voy a tratar de describirles justamente en esta charla esas observaciones. Lo que me gustaría hacer es una historia brevísima, son no más de tres, cuatro transparencias de la historia de la astronomía de ondas gravitacionales. Es una historia de 100 años. Hacer un resumen de las operaciones de los detectores avanzados y luego dedicarme a la detección de este evento. Al final voy a discutir un poquitito las observaciones que se hicieron, lo que implica, los anismas que se yacen y los desafíos futuros. Es interesante escribir la historia de cualquier cosa, porque depende, por más que uno intente ser objetivo, nada más que en tratar de describir los hechos más importantes de su historia que uno está tratando de construir, es selectivo, por no decir subjetivo. Pero para mí una historia de la detección de ondas gravitacionales empieza con John Mitchell, un astrónomo inglés, que en 1784 demuestra que tiene que haber, o que puede haber, no es que tiene, pero que puede haber estrellas, que tienen una relación tan peculiar de masa a radio que impiden que la luz escape. Es una cuenta tremenda, la pueden hacer, tengo entendido, la mayoría de ustedes son estudiantes de física, es una cuenta que uno puede hacer en física 1, en física introductoria. Ni siquiera necesito utilizar física basada en cálculo, simplemente usando la conservación de la energía, igualando el potencial gravitacional con la energía cinética de un objeto, es decir, bueno, asumiendo que energía cero es suficiente para escapar la atracción gravitacional, qué velocidad le tengo que dar al cuerpo. Bueno, sale una formulita que pone la velocidad en función del radio, del cociente, se recuadra el cociente de la masa con el radio del objeto. Ahora, extrapola una relación entre masa y radio, es fácil ver que para ciertos valores de masa y radio, esa velocidad de escape es la velocidad de la luz. Entonces, de alguna manera empieza con Mijsian. Efectivamente, la teoría newtoniana de la gravedad no era una teoría que pudiera permitir entender la radiación gravitacional, porque es una teoría de acción a distancia, la fuerza se tramite instantáneamente. Entonces, en 1915 viene la teoría de la radiación de Einstein, que la formula después de toda una serie de consideraciones que son extremadamente fascinantes. La capacidad de la atracción para poner la... para poder olvidarse del concepto en cierta medida puramente antropomórfico de fuerza y pensar en términos de geometría y entender que la interacción de la geometría con la masa y la energía es formidable. El mismo año, Schwarzschild encuentra la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein, la solución de Schwarzschild, que contiene dos singularidades. Una, aparente, que lleva un tiempo de darse cuenta y que se vea una singularidad aparente y que se puede interpretar en términos de lo que llamamos el horizonte de Bento, esa relación de masa radio de la que había hablado antes. Pero, representa un objeto totalmente colapsado, la masa está concentrada en un punto y eso constituye realmente una singularidad. Entonces, el concepto de agujero negro en el contexto de la relatividad general, de la teoría de la relatividad general y que era claramente establecido en 1915. En 1916, Einstein muestra que puede haber un conjunto de soluciones de las ecuaciones de la relatividad general que a la vez se anticipan en la ecuación de onda y que esas ondas deben viajar a la velocidad de la visión. En 1918 encuentra lo que se llama la fórmula cuadropolar como la fuente de radiación gravitacional. Es decir, el cambio en el tiempo a la distribución cuadropolar de materia es lo que explica la existencia de radiación gravitacional. En 1939, Chandrasekhar calcula el famoso límite para la estabilidad cuando uno tiene una presión de generar electrones en una estrella. Las enanas blancas se conocían de antes y se sabía que eventualmente son objetos muy compactos y que eventualmente significaban el estadio final de una estrella como por ejemplo una masa similar a la del Sol que colapsa está sostenida por la generación de por la fracción de electrones degenerados debido a la incapacidad de la materia de seguir sosteniendo la reducción termonociera en el núcleo de la estrella. Y el límite es el orden de 1.44 a veces la masa solar. En 1934 Baade y Zwicky proponen la existencia de neutrones fíjense que es apenas un año después de que se descubre el neutrón y pronostica que las masas perdón que las estrellas con masas mayores a una vez y media de la masa del Sol pueden esencialmente colapsar toda ionación enana blanca y uno puede tener ya no en una estrella que ha colapsado a básicamente el tamaño de la Tierra sino a una estrella que ha colapsado a un objeto de un radio de unos 15 a 20 kilómetros a los unos el tamaño de una ciudad. En 1939 Tom, Nope, Hanger y Falkov predicen que las estrellas de neutrones de más de tres masas solares tienen que inevitable colapsar en un agujero negro es decir la singularidad es inevitable. En el año 65 Hewish y Ockroy descubren una fuente de radio de la nebulosa de cangrejo en el 67 Johnson & Bell y Anthony Hewish de vuelta descubren el pulsar B1919 que es una estrella de neutrones rotante la emisión de radio del pulsar es debido a la existencia de campos magnéticos tremendamente fuertes que normalmente están alineados no necesariamente con el dirigido a la estrella y funcionan como un faro efectivo emitiendo ondas de radio que pueden detectar. Es el momento en que la radioastronomía permite entender todo un aspecto de la evolución estelar de una manera increíble. en el 74 Taylor y Paul descubren el primer pulsar binario sistema doble de estrellas de neutrones PCR 1913 más 16 les voy a contar una historia más o menos lo estudio por casi 10 años en el año 1980 yo estaba en el tercer año de la investigación en física en Córdoba vengo de un grupo en el que hacía Relativa General Clásica es prácticamente el único grupo que hacía Relativa General Clásica en la Argentina había un grupo muy grande en Buenos Aires que hacía la Relativa General un poco más ligada a la física de altas energías lo que se llama Relativa General Semi Clásica se miraban formas de cuantización como origen de la de la materia en las ecuaciones de antes el grupo de Córdoba hacía Relativa Clásica y recuerdo haber escuchado un seminario en el que presentaron al púlser binario como un ejemplo de texto y es absolutamente cierto el estudio de este púlser es el primer test claro de la existencia de radio claro y sin ambigüedades de la existencia de radiación gravitacional tengo un un compañero un profesor compañero en mi universidad que para él la detección de las ondas gravitacionales se dio 40 años atrás a partir de ahí no hay ninguna duda de que las ondas gravitacionales existen yo pienso que es una evidencia indirecta pero pero lo real es que justamente por la validez de ese test en la Relativa General reciben en el 93 Caus y Teiber primero el depiso resumen muy breve del púlser son dos estrellas de un poco menos que una vez y media la masa del sol se mueven a unos 450 kilómetros por segundo poco más de una milésima de la velocidad de la luz eso significa el periodo orbital es más o menos de un poco menos de 8 horas decrece unos 10 microsegundos por año y lo que implica es que el periastro cuando es cuando hablamos del sol se le llama perielio pero cuando se trata bueno de una otra estrella se le llama periastro el desplazamiento del periastro es de más de 4 grados por año comparen eso con el desplazamiento del perielio de mercurio que es de 43 segundos cada 100 años es un sistema tremendamente relativismo y claramente es un sistema que está perdiendo energía gravitacional y eventualmente en unos 300 millones de años va a chocar desde el punto de vista de hitos históricos en el desarrollo de la teoría en el 38 Einstein, Einstein y Goffman desarrollan el primero método poliutonianos que son esencialmente el desarrollo de potencia de la velocidad típica del sistema baja sobre la velocidad de la luz y es un número más chico que uno que es sobre C y G por M sobre Rc cuadrado sobre Rc cuadrado en 41 la han dado el eje y formulan la emisión cuadrupolar en sistemas binarios compactos y se atribuyen a estrellas binarias compactas la emisión de radiación gravitacional en 1980 1990 es el periodo en el que se desarrollan los métodos poliutonianos trabajar en teoría poliutonianos es tremendamente tedioso y dificilísimo yo nunca había podido trabajar en eso porque cada vez que hago una cuenta me equivoco y ahí no se puede equivocar uno tiene que ir mirando y mirando y mirando cada término y eso es crucial eventualmente hay un régimen por encima del cual la provincia newtoniana no converte en el año 2004 la realidad numérica es un campo que se crea para resolver las ecuaciones de la gente usando computadoras si alguno de ustedes no lo sabe uno de los problemas más bellos de la mecánica clásica es lo que se llama el problema de dos cuerpos uno resuelve de manera cerrada perfecta y puede hacer cálculos con la precisión que se quiera y gracias a eso tenemos los almanaques el problema de dos cuerpos no tiene solución en la relatividad general la única manera de resolver el problema de dos cuerpos es con relatividad numérica la relatividad numérica los primeros esfuerzos empiezan también alrededor de la ECA del 70 pero definitivamente toman velocidad hacia fines de los 90 el desarrollo de las computadoras permite hacer cálculos que si no llevarían mucho tiempo y aparte hay ciertos formalismos que se desarrollan tras tratar las singularidades que permiten el desarrollo de los métodos numéricos en los 2004 es la primera simulación completa en la relatividad numérica del choque de dos agujeros negros Campanelli Lustó el autocorrector de la computadora que cambió Lustó que es un argentino pobre por los bueno Campanelli y Lustó estaban trabajando en el centro nuestro en mi universidad cuando cuando consiguieron este este logro y paralelamente lo consiguió otro grupo otro equipo de de la NASA en el Goddard Space Flight Center que está formado por John Baker y John Centroela la clave para entender la función de un sistema binario es que pasa por tres regímenes claramente diferenciados entonces ustedes tienen el sistema binario está dando vueltas perdiendo energía y eso lo hace por millones de años toda esa etapa se puede estudiar usando los métodos post-Newtonianos los métodos post-Newtonianos son muy útiles pero eventualmente los métodos post-Newtonianos ya no convergen cuando uno está acercándose la última órbita circular estable y a partir de ahí lo único que se puede hacer que es el momento en que se produce la colisión y la fusión es relatividad numérica este pedazo hace falta relatividad numérica eventualmente al final hay una caída como un oscilador hermónico que le cae exponencialmente en inglés se le llama ring down y eso se puede utilizar con métodos de aproximación típicos de la física por ejemplo mirando una solución de Kerr-Humann o perdón una solución de Kerr de las ecuaciones de Einstein y usando métodos de aproximación hay una ecuación que se llama la ecuación de Tchaikovsky uno la puede resolver y obtiene obtiene este pedacito de la tres regímenes claramente diferenciados volviendo al o entrando ahora en lo experimental en en los 60 son los primeros intentos serios por detectar ondas gravitacionales empiezan con los detectores de barras resonantes los tienen un ancho de banda muy limitado y por otro lado no tiene mucha sensibilidad los mejores llegaron a medir variaciones de longitud sobre la longitud del sistema del orden de 10 a la menos 18 y eso no es suficiente en los 70 en el terreno experimental se empieza a tratar con los láseres en 1967 Ray White opera un interferómetro en MIT un interferómetro arriba de la mesa más o menos en 1970 Forward que era un estudiante de Joe Weber también trabaja con interferómetros en un laboratorio en el laboratorio de Defeatio Infusion 1971 Moff trabaja también con detectores interferométricos en el 67 Ron Reaver escribe yo no sé cuando se utiliza por primera vez el término astronomía de ondas gravitacionales yo lo he visto en este paper de Ron Reaver que es de año 77 40 años probablemente se haya usado antes en el 80 Ray White con Peter Solson un estudiante de él que escribió un libro muy famoso sobre detectores interferométricos opera en un interferómetro en MIT y para el 81 Keith Thorne lo contrata a Ron Reaver que venía de Glasgow y construyen un prototipo de 40 metros es interesante visitarlo en Caltech porque se extiende por una 40 metros son 40 metros y son dos brazos de 40 metros cada uno y este sigue operando este interferómetro a partir de ahí es que se intenta construir un interferómetro a escala capaz de detectar ondas gravitacionales este es un esquema de un detector como el de Hanford o el de Livingstone que están ubicados en prácticamente puntos opuestos de los Estados Unidos tienen 4 kilómetros de largo los brazos las dos masas de prueba son espejos espejos complejos ahora porque están hechos de 4 cuerpos no voy a entrar mucho en la parte experimental de detección el desarrollo de interferómetros que se utilizan ahora está en una segunda generación se llaman detectores avanzados que utilizan métodos de reciclado de potencia utilizan métodos de reciclado de la señal y la cavidad de Fadriperol llegan a tener 100 kilovatios acá adentro lo cual es muy importante para eliminar la fuente de ruido fotónico los sistemas de suspensión resultales que pueden conseguir sensibilidades hasta cerca de por debajo un poquito por debajo de los 30 hercios entonces expanden prácticamente de los 30 hercios hasta los 1.5 kilohercios con el pico de sensibilidad en los 150 hercios que precisamente la frecuencia en la que uno va a detectar la conexión de objetos compactos del orden de masa solar en el año 92 se tiene que discutir el financiamiento del AIGO en realidad esto es en el 91 marzo 13 1991 el dinero que se necesitaba en esa época era del orden de 300 millones de dólares hace 25 años de atrás y me gusta siempre citar esto lo vi una vez en una edición del New York Times en esa época el periodista justamente citaba un testimonio de un físico y astrónomo que se llama Anthony Tyson que se presenta en su comité de ciencia del comité de ciencia espacio y tecnología de la cámara de lo que sería la cámara de diputados en Estados Unidos que tenía que aprobar financiamiento del AIGO y entonces él viene a hablar en contra de que se financie el AIGO esto un poco volviendo a lo que decía Esteban al principio por muchos años hubo una oposición muy grande en particular de la comunidad de astrónomos pero aún dentro de la comunidad de físicos había un escepticismo muy profundo acerca de la posibilidad de que este proyecto pudiera realmente ser exitoso a corto plazo claro uno tiene que definir que es corto plazo yo diría 20 años no es tan largo Anthony Tyson dice imaginen esta distancia viajen alrededor del mundo 100 millones de veces el total es 3.840 billones de kilómetros un millón de veces la distancia de la Tierra a nocturno en realidad es lo mismo que esencialmente la distancia de la Tierra a próxima centavilla la estrella más cercana toma en dos puntos separados por esa distancia una onda gravitacional fuerte la modificaría en un tamaño menor el espesor de un cabello humano y tenemos probablemente menos de unas pocas décimas de segundos para medir este efecto y no sabemos si va a suceder próximo mes próximo año o tal vez en 30 años lo interesante es que todo esto es cierto es absolutamente cierto sin embargo los interferómetros se construyeron en 1992 empiezan las obras y para el 2000 empiezan el comisionamiento las observaciones que se llaman de ingeniería y en el 2002 empieza la primera observación científica entonces ya estamos en el siglo XXI 2002 a 2010 la primera campaña observacional no hay ninguna detección se obtienen varios límites superiores por ejemplo excentricidad de las estrellas neutrones aisladas se obtienen límites desde el punto de vista de la tasa de eventos de la colisión de objetos compactos en el universo obviamente la parte del universo que uno explora no es muy profunda lo importante es que se desarrollan tecnologías que se pueden aplicar en el futuro y permitirán una sensibilidad de los detectores que nos van a hacer llegar cerca de la detección se desarrolla una capacidad para entender los datos obtenidos la historia de la detección de ondas 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 el primero de ellos se llama las sombras de la gravedad en el que va contando los experimentos de Weber eventualmente el trabajo de de los interferómetros en el año 2010 creo que fue 2010 creo que fue en el 2011 hace apenas 6 años conseguimos hacer la primera detección de una señal inyectada eso se le llamó en inglés Big Dog Event el evento del gran perro porque en realidad la fuente imaginaria estaba en la constelación de Canis Major Canis Major el perro ¿cómo se llama en castellano eso? y el haber podido cuando se abren los sobres porque son inyecciones ciegas nadie sabía tres o cuatro personas nada más ni siquiera el director del laboratorio ni siquiera la vocera de la colaboración solamente tres o cuatro personas sabían que se ven inyecciones ciegas cuando se la encuentran obviamente como señales todo el mundo se pone contento pero más de la mitad dice no seguro que es una inyección de todas maneras el mérito tremendo se tiene que escribir se tiene que escribir el artículo que se va a publicar se tiene que votar y el sobre se abre en una reunión después de haber escrito los trabajos para ser enviados a la revista y ahí se descubre que efectivamente fue una inyección pero fue tan significativo el evento de poder haber encontrado esa inyección que se celebró con champán eso es en 2011 la segunda etapa obviamente de nuestro siglo ahora es hay una nueva generación de detectores eventualmente van a ser un orden de magnitud más sensible que los detectores del AIO van a alcanzar esa sensibilidad de diseño progresivamente comenzaron apenas en 2015 el 14 de septiembre de 2015 se hace la primera detección lo interesante de esta primera detección es que sucede cuatro días antes de que comenzara oficialmente la campaña observacional que se llamó O1 es decir se estaba haciendo lo que se llama observaciones de ingeniería los dos detectores estaban funcionando bien pero estaban en modo lo que se llama modo de ingeniería y ahí sucedió la detección así que fue antes de que empezaran a funcionar ya habían alcanzado sensibilidad como para empezar a detectar O1 termina en enero del 2016 y la segunda campaña observacional comienza en noviembre del año pasado y termina el 25 de agosto de este año bueno la gran sorpresa fue una tremenda sorpresa para nosotros es la primera detección nada más que contar el tipo de discusiones que teníamos los seminarios tratando de discutir las distintas posibilidades de que alguien viniera y malévolamente hiciera inyecciones para hacernos creer que habíamos detectado una onda hay gente que se pasó mostrando por qué cuáles serían los rastros si hubiera habido algún tipo de conducta maliciosa por parte de alguien las detecciones al 10 de agosto de este año una semana antes del evento del que voy a seguir hablando dentro de un rato tenemos cuatro detecciones la del 10 de agosto de 2017 es la primera triple detección una semana antes había empezado a funcionar el detector de Virgo que es muy similar tecnológicamente a los detectores de Virgo que está en Italia está manejado por un consorcio europeo los grupos mayoritarios son franceses e italianos pero hay varios otros lugares de Europa trabajando en el equipo y es muy importante que el tercer detector haya empezado a funcionar para esta detección pero para la detección de la estrella de neutrones como les voy a mostrar en un momento entonces una de las cosas más sorprendentes es primero todas las detecciones son agujeros negros colisiones de agujeros negros el objeto ideal lo que sería el cáliz sagrado que uno estaba buscando era la colisión de estrellas de neutrones pero no solo eso sino que los agujeros negros que se detectan son esencialmente déjenme explicarlo un poquito rápidamente este diagrama todos estos sinocres son agujeros negros conocidos que son del orden de 20 en nuestra galaxia y se conocen porque tienen estrellas compañeras al perder masa alrededor del agujero negro emiten rayos X que se le llama binarias de rayos X todas estas binarias de rayos X alrededor de 20 y unas 3 fuera de la galaxia eran los agujeros negros que conocíamos indirectamente pero muy difícil interpretarlo de otra manera por las masas que tienen fíjense que las masas no sobrepasan 17 masas solares estos objetos y en general lo que se esperaba es que los agujeros negros deberían andar entre no mucho más de 10 masas perdón entre 10 masas solares y no mucho más de unas 20 masas solares y los que se encuentran o 15 masas solares son más masivos eso tiene que ver con los posibles canales de formación estelar tiene que ver con la metalicidad a etapas tempranas del universo y por lo tanto queda mucho por investigar desde el punto de vista de los modelos de evolución estelar ese es uno de los grandes desafíos que presentan estas observaciones durante la campaña observacional en realidad se hizo en la otra etapa del AIGO en el AIGO inicial 10 años atrás pero tomó características mucho más estructuradas y mejor organizadas el acuerdo con grupos de astrónomos en todo el mundo que estuvieran interesados en seguir los eventos del AIGO que se llama alarmas los acuerdos eran importantes porque los datos del AIGO no son públicos nunca se hicieron públicos hasta ahora se han empezado a ser públicos después de las detecciones los análisis las publicaciones compromiso con la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos la que financia el proyecto y eventualmente van a ser públicos como son los datos de la NASA por ejemplo son inmediatamente públicos pero hasta que fueran públicos y la principal razón es histórica después del descrédito de las detecciones de Weber que se murió diciendo que él había detectado en las habitacionales había una sensibilidad extrema de aparecer publicar aparecer en público y decir que hubo una detección y que después alguien pudiera venir y comprobar que en realidad no fue una detección que fue un ruido instrumental acuérdense de de Beiser de las microondas y la detección de la radiación gravitacional y la polarización de la radiación de fondo de microondas lo que queríamos evitar era eso recién después de la cuarta detección y ya ahora la hemos pasado los datos van a ser públicos inmediatamente pero lo que hizo la colaboración científica de Light & Virgo los dos equipos trabajan en forma trabajamos en forma conjunta en una gran colaboración estableció un programa de seguimiento electromagnético y de partículas y 74 grupos firman acuerdos de entendimiento con los laboratorios de Light & Virgo 25 grupos siguen a una circular déjenme explicar muy rápidamente qué es esto GCN es el método que tiene la NASA para dar a conocer eventos relacionados con el estallido de radio gamma GCN quiere decir Gamma Ray Ordinary Network básicamente eso es la red de coordenadas de eventos de estallido de radio gamma entonces se decidió utilizar la red de la NASA para enviar alarmas de todas maneras estas no eran públicas ahora les voy a contar que es Toros Toros es un equipo que hemos formado que incluye en gran parte a astrónomos argentinos y fue uno de los grupos que firmamos decía acá yo uso juego para dos equipos me pongo dos camisetas hace años que estoy en Light & Virgo y soy el investigador principal del grupo de Light & Virgo en mi universidad son los equipos más grandes del Estados Unidos pero aparte me interesó mucho formar este equipo de la Argentina un equipo de observación electrónica que quiere decir y este equipo condujo observaciones de los mapas de cielo que proveyó Light & Virgo en la primera detección con el telescopio de un metro y medio de la estación astrofísica de Bosque Alegre y fue hecho en el año 1930 el esquema de seguimiento de las electromagnéticos es básicamente los detectores de ondas gravitacionales producen con una latencia tremendamente baja del orden de minutos y a veces menos de minutos una alarma un equipo de humanos interviene para vetarla o aprobarla la alarma se manda y cuando se manda a los astrónomos que van a seguir la alarma se manda con lo que se llama mapas de cielo estos mapas de cielo están hechos en el formato que se utiliza en astronomía FETSI para que los astrónomos puedan decidir de una manera robótica o automática al menos que es el lugar del cielo observar donde existe la mayor probabilidad de localización de la fuente los errores de localización de los detectores de ondas gravitacionales son enormes si se usan dos nada más se puede conseguir usando los patrones de antena en los detectores aparte de no es triangulación porque son apenas dos pero haciendo coincidir los patrones de antena recuerden que la antena es sensible no en sentido dipolar sino en sentido cuadripolar entonces uno puede obtener un área de localización probable esa área de localización probable es del orden de 1200 grados cuadrados entran si no me equivoco el orden de 6000 lunas llenas en esa área si son enormes es un pedazo muy grande el cielo este es el error de localización de la primera onda gravitacional detectada eventualmente con esos mapas de cielo se los enviaron a los observadores y los observadores apuntan sus instrumentos para tratar de seguirlo ahora apuntar a donde es un desafío porque en regiones tan grandes como esta son imposibles de barrer incluso con 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 telescopios de campo ancho y la mayoría de los telescopios que pueden observar profundamente son de campo muy pequeño bueno acá está nuestro grupo en el seguimiento electromagnético participaron SWIFT participaron una serie de de observatorios por supuesto no se encontró ninguna contrapartida electromagnética pero fue un ejercicio muy importante en cierto sentido que les voy a contar ahora Toros déjenme que les cuente un poquito de Toros Toros es un proyecto para hacer seguimiento óptico de alarmas y ondas gravitacionales y lo formamos fundamentalmente porque en este lugar en la Argentina es la provincia de Salta y es la puna de Atacama hace unos 10 años atrás 15 años atrás el observatorio austral europeo está tratando de construir lo que se llama el extreme large telescope tiene un telescopio muy grande que le llaman un telescopio grande que está en Chile y se va a consumir uno más grande que este es el telescopio grande extremo si uno traduquera literalmente en inglés y estaba estudiando candidatos los candidatos eran un lugar en las Islas Canarias Marruecos este lugar en la Argentina o un lugar acá a la misma altura donde está Cerro Armazones al final por varias razones y podría dar un seminario sobre esas razones no fue a la Argentina pero eso hizo que los astrónomos de Córdoba que estaban tremendamente ilusionados en la posibilidad que ese telescopio fuera ahí se sintiera muy decepcionado y mi gran amigo y compañero de promoción director en ese momento de la Asociación Astronómica de Córdoba Diego García Landa me diga Mario ¿qué hacemos con ese lugar? es un lugar muy bueno para hacer astronomía y yo tengo un proyecto vamos a poner un telescopio ahí son 4.650 metros de altura en astronomía sí se mide cuán bueno es el cielo o cuán poco titilan las estrellas que es un producto de la turbulencia atmosférica si la atmósfera es muy muy tenue el contenido de vapor de agua es muy bajo y tiene más del 95% de la noche del año sin nubes aún más que del lado chileno bueno obviamente esta es una de las razones de orden logístico por la cual era muy difícil llevar un telescopio de la característica de este telescopio enorme que habrá necesitado más de 100 ingenieros técnicos trabajando a este lugar la vida es muy extrema esta es una momia que fue encontrada la pueden ver en el museo antropológico de alta montaña de Salta fue encontrada no muy lejos de la zona donde pondríamos el telescopio lo único que hay civilizado cerca es a unos 25 kilómetros a la base del cerro mil kilómetros mil metros más abajo hay un pueblito muy pequeño 200 habitantes se llama Tolar Grande que se han convertido en entusiastas de la astronomía y lo interesante lo muy interesante es es población Coya celebran la Pachamama y todas las costumbres y la cultura propia de la etnia del noroeste argentino otro proyecto que se llama Abras que es un proyecto argentino-brasileño conjunto se instalaría se instala de hecho esta es la cúpula que ha sido construida en Cordón Macón en Tolar Grande este es un edificio que se construyó con dinero de gobierno provincial que esencialmente hace para centro interpretativo por las características que puede haber de turismo de aventura en la zona pero aparte va a tener los cuartos de control para el desarrollo de los para el control de los instrumentos arriba del cerro el telescopio que iría en esta cúpula es un telescopio de 1.1 metros de diámetro con una cámara infrarroja y con colaboradores de nuestro equipo como tiene dos puertos nuestra intención es ponerle un espectrógrafo para medir espectro de estrellas el telescopio que queremos poner es un telescopio pequeño de campo ancho es un proyecto de menos de un millón de dólares esencialmente el telescopio que está comprado la cúpula también y eventualmente la idea es poner una cámara de unos 100 megapíxeles con esta escala que permitiría hacer detecciones de objetos que son tenues al nivel de magnitudes 22, 23 6 es la magnitud que uno puede observar en un cielo muy oscuro obviamente no de Buenos Aires a simple vista 15 fue la magnitud original del evento observado lo cual es increíble fíjense que lo calculamos para 22 no creo que llegue a 23 porque todo el mundo especulaba que la primera kilonova o las kilonovas en general iba a ser de magnitud muy débil iba a ser muy difícil verla esta magnitud 15 magnitud 15 se puede ver con un telescopio de adicionado de 4 pulgadas la colaboración nuestra incluye a gente de Estados Unidos somos dos universidades en Texas Lucas Macri que no tiene nada que ver con el presidente es un colaborador nuestro es argentino también por supuesto un grupo enorme de ingenieros técnicos y astrónomos en la Universidad de Córdoba gente en México gente en Chile y en Brasil este fue el mapa del cielo que les había mostrado antes acá se puede ver nosotros lo llamamos bananas unos 1200 grados cuadrados y la idea y esto es crucial la idea como uno no va a poder cubrir esa área en una noche y estos eventos no van a durar mucho duran menos que una supernova si apenas unos días una supernova puede durar hasta 40 días brillando en el cielo la idea es usar una estrategia de bueno en esa área y hasta cierta profundidad cuántas galaxias hay que puedan contener a la fuente entonces se utiliza lo que se llama un catálogo de galaxias de ondas gravitacionales tiene unas 53 mil galaxias hasta los 100 megaparces eso son unos 320 millones de años luz de la Tierra bueno se desarrolla todo un sistema de software para poder crear esos mapas muy rápidamente basados en el catálogo es decir uno bien tiene una alarma de LIGO va a a un banco de datos que tiene preparado elige las galaxias que tiene que apuntar y apunta en la detección de la primera onda gravitacional esto reproduce de las bananas estos puntos rojos no sé si lo alcanzan a ver desde ahí significan las galaxias que seguimos durante la primera detección con el telescopio de Bosquialegre aunque no se detectó nada el trabajo fue lo suficientemente importante porque no fue aceptado en Astrofísica General Letters y acá aparece es el debut en el mundo de la ciencia de toros creo que no lo dije nunca pero toros quiere decir Transient Optical Robotic Observatory of the South telescopio robótico de la observación de transitorio del sur bueno llegó el momento de hablar de la detección de la kilonova se fueron unos 45 minutos nada más pero creo que en los próximos 10 minutos puedo terminar entonces el 17 de agosto detectamos la onda gravitacional 130 millones de años luz en una galaxia que es NGC 4993 galaxia eléptica fundamentalmente contiene estrellas viejas y lo había dicho antes alrededor de 70 observatorios en el mundo lo siguieron el estallido de radio gamma sucedió unos 2 segundos después me voy a detener una transparencia más para contarles sobre la importancia de la detección de estallidos de radio gamma asociados al evento recuerden dos segundos después Fermi detecta un radio gamma que dura dos segundos los estallidos de radio gamma son por muchos años fueron los misterios astrofísicos más interesantes los satélites Vela se lanza en el año en 1967 es un sistema de satélites que lanza los Estados Unidos para controlar el cumplimiento de un tratado de prohibición de ensayos nucleares que fue firmado en ese momento con lo que era la Unión Soviética 1967 uno de los primeros satélites Vela acá lo ven a John Kennedy el presidente de Estados Unidos en ese momento lanzan esta red de satélites en ese momento no detectan ningún rayo gamma o ningún efecto de radiación gamma o rayos X asociados a una fuente terrestre y se empiezan a detectar rayos gamma viniendo del espacio por unos seis años se mantienen reservados en el misterio recién en el año 73 cuando concluyen que claramente tiene un origen cósmico se publica en Astrophysical Journal un resumen de las investigaciones que condujo los satélites Vela por cerca de seis años siguieron siendo un misterio pero a partir de varias misiones más que se desarrollaron desde los fundamentalmente los 80 el satélite más nuevo ya tiene cerca de 10 años de Fermi se observó que uno los puede clasificar de dos maneras los que duran más de dos segundos y eso han sido claramente asociados a las explosiones del colapso de supernovas cuando una estrella muy masiva colapsa cuando se agota su combustible de termonucleidad los de más de dos segundos hubo contrapartidas ópticas detectadas observadas con mucha claridad la otra clase es los que duran menos de dos segundos mientras que este misterio se terminó de aclarar en los últimos 6, 7, 8 años este seguía siendo un misterio cuál es el origen de los estallidos de rayos gamma que duran menos de dos segundos se especulaba que podía ser la colisión de estrellas neutrones básicamente un rayo gamma bueno lo voy a contar en otro como lo digo después así que para no perder mucho tiempo la campaña de seguimiento que hubo para esta binaria fue fue muy intensa con muchos telescopios el telescopio SWOP es uno de los primeros en se llama SWOP porque es el que donó el dinero son telescopios privados de la fundación Carnegie de Estados Unidos pero que están en las campanas en Chile son los primeros que se ubicaron en una fuente óptica cerca de la galaxia a partir de ahí lo siguen observando varios nosotros lo observamos un día y pico después el SWOP lo observa a las 10 horas todas las observaciones confirman la hipótesis de que fue producida por el choque de una estrella neutrón en ese elemento la emisión óptica es consistente con los modelos de lo que se llama kilonoma quiero contar rápidamente cuáles son los datos del aire indican que fueron dos estrellas de 1.3 y 1.6 masas solares las incertezas son grandes puede haber ahí del orden de punto 2 más o menos de incerteza para las masas y ya había dicho antes que eran los 130 millones de años de la Tierra esta transparencia lo que muestra es el espectro de ondas gravitacionales es fundamentalmente un diagrama de tiempo-frecuencia y muestra cómo se ve claramente en verde es lo más intenso la señal de lo que se llama el gorjeo del momento final del choque de las dos estrellas de neutrones estos son los datos de conteo esencialmente de fotones de Fermi y de Integra que es otro satélite de otro sistema independiente a las 11 horas 36 minutos después del evento se observa emisión infrarroja 15 horas después del evento emisión ultravioleta brillante dura muy poco a los 9 días se detectan emisiones de radios X de la fuente y 16 días se detectan emisiones de radios de la fuente todo siguiendo más o menos los modelos teóricos de kilonovas que se vienen desarrollando en los últimos 10 años es de vuelta libro de texto la red internacional del agua y virgo se conventó entonces con todos estos telescopios en celeste tienen los distintos observatorios que siguieron el evento fíjense acá en la argentina está el de bosque alegre y utilizamos aparte otro telescopio en Cerro Tolón que es de un consorcio brasileño europeo estos son los observatorios en el espacio y bueno pueden ver que hay observatorios repartidos por varios lugares del mundo esta transparencia lo que muestra es el tiempo que estuvo la señal del detector de todas las señales de ondas reactacionales detectadas es la que tiene el cociente de señal a ruido más alto y es la que más tiempo estuvo en el detector estuvo prácticamente 120 segundos para compararlo fíjense antes de la detección de la estrella neutrones tenemos cuánto tiempo estuvo en el detector las distintas detecciones hasta el momento esta casi no se ve es la de 4 de enero de este año fíjense ya vamos por 4 segundos es un poco aburrido porque esperar el tiempo real es muy difícil cortarla y recién van a poder ver lo que hace la amplitud máxima que alcanza que más o menos en el segundo 55 y cuando uno puede incluso los niveles de 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 energía que alcanza de el rango de frecuencias que alcanza es claramente en el audible fíjense ya como quedan comparadas las otras ondas y el tiempo que estuvieron en el detector y ahí se lave ¿ustedes identifican el evento mientras se viene perdón ¿identifican el evento mientras están observando o es un post procedente en tiempo real se observa en tiempo real lo que queda después es verificar parámetros lleva igual unos minutos el tiempo de latencia para comunicarse con los astrónomos con ya los mapas de cielo es de menos de media hora 20 minutos los espectros de ondas gravitacionales este es el de la colisión de estrellas de neutrones binarias y estos son los de la primera detección este de Hanford y este de Livingstone este es el de Hanford bueno esta transparencia no sé tiene cierta utilidad pero es básicamente las masas en el cementerio estelar hay del orden de mil estrellas de neutrones conocidas en nuestra galaxia binarias apenas una docena nosotros conocemos apenas una docena de sistemas binarios de estrellas de neutrones y acá se ubica fíjese que esto tiene valores de masa acá se ubica a las que hemos detectado y acá probablemente no nos llegan a ver pero tiene un signo de interrogación porque no sabemos qué es lo que fue el resultado final volviendo a los mapas esta es el área de probabilidad de localización 90% de probabilidad de localización de el sistema de estrella de neutrones binarios fíjense qué pequeño es incluso este que es la tercera detección creo que en alguna parte dije 10 de agosto desde el 14 de agosto la tercera detección al tener un tercer detector se reduce enormemente la zona de robo y voy a explicar en un momento lo interesante que es que haya participado Virgo en esta detección creo que alguien por ahí preguntó cómo puede ser que haya participado en la detección haya aportado los mapas de probabilidad si real prácticamente no la detectó bueno es cierto la zona de error de Fermi es es todo esto es enorme son del orden de mil y pico no más de grados cuadrados la zona de íntegra que es es una red de detección de rayos gamma uno lo superpone y encuentra un área un poco más chica que sería desde acá hasta acá cuando se le pone a LIGO y a Virgo es mucho más chico ahora Virgo no llega a detectar la señal porque la no detección de Virgo ayuda a precisar la localización acuérdense de los patrones de antena que tienen una forma cuadripolar son como un gran manito la sensibilidad de detección si no se detectó quiere decir que en ciertas regiones no podía estar es decir que por lo tanto eso llevaba a circunscribir el área de probabilidad de la localización el hecho de que haya sido de 30 grados cuadrados ha sido importantísimo para que realmente haya habido chances de seguirlo ópticamente debería volver para atrás porque en esta transparencia acá pueden ver la primera imagen bueno no es la primera imagen fue detectado simultáneamente por al menos por 6 telescopios pero la primera es comunicarlo en orden de circular GCL a la comunidad es el telescopio SWO y acá lo tienen ubicado 20 días después fíjense que ya desapareció necesita otro telescopio también ópera en Chile el telescopio nuestro que usamos uno que se llama T80S que está en las campanas al día 1.44 es decir un día 1.4 en días acá se ve la fuente la red de toros operaba todos estos telescopios ó tenía tiempo para observar durante la segunda campaña tal vez una de las cosas interesantes para contar es que teníamos posibilidad la Argentina tiene tiempo en SEMIR que es un telescopio muy caro que está en Chile hay dos uno en el norte y uno en el sur y teníamos tiempo de lo que se llama TOO Target of Opportunity teníamos tiempo para observar es complicado y muy difícil conseguirlo pero lo habíamos conseguido y se habló de renovarlo faltaba un mes para que terminara la campaña de observación número 2 y cuando uno de los astrónomos cordobeses me dice si Mario lo renovamos le digo no, no vale la pena después me quería agarrar la cabeza pero por suerte un telescopio que no tenemos contemplado que es un telescopio que recién estaba por empezar a funcionar en las campanas el T80 lo pudimos hacer operar nuestros colegas chilenos lo operaron eso llevó a que los brasileños se incorporen y se entusiamen con el proyecto ahora y lo observamos al día siguiente que lo observa Toro dos días y medio después prácticamente se observa con el telescopio de Bosque Alegre esto es a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba y esta es la observación de Toro aquí se ve el transitorio y acá lo que se hace es extraer la galaxia en C49-93 y mostrar el transitorio claramente en el lugar una kilonove es esencialmente una disrupción tidal de una de las estrellas que empieza a girar muy rápidamente alrededor de la otra o de un agujero negro en el centro debido a eso eyecta material y el material que eyecta tiene una materia muy rica en neutrones al chocar se produce esencialmente fusión de elementos pesados incluso de elementos de la serie de los lantánidos que decaen radioactivamente y al decaer radioactivamente emiten en el régimen óptico y en el eje de giro se producen estos chorros que son fundamentalmente rayos gamma entonces una kilonove esencialmente produce cantidades que pueden ser del orden de una décima o una milésima de masas solares eyectadas a velocidades que son de una décima o una tercera parte de la velocidad de la luz esto es una fuente de lo que se llama procesos nucleares rápidos que son procesos que prácticamente no se dan en el sol o las estrellas comunes como el sol estos lugares serían donde se producen los elementos pesados que nosotros encontramos en la tierra desde el oro para arriba se fabrican acá la emisión de rojece por opacidades que tienen estos valores y eso hace en las primeras predicciones que se esperara que el pico de brillo fuera en el infrarrojo en realidad el pico de brillo que obtuvimos en el orden de 0.5 micrones eso es la naturaleza decidió ayudar les muestro dos curvas una de lo que se llama una quilonova roja básicamente el pico de brillo que está en el infrarrojo son modelos teóricos la otra posibilidad de que fuera más hacia el azul en ese caso no habría tantos elementos pesados porque no había tanta opacidad electrónica y estas son las curvas de luz que obtenemos nosotros dos horas con el telescopio T-30S en tres filtros filtro I de infrarrojo rojo y verde fíjense en la zona cercana al azul que es este filtro como decae mucho más rápido entonces obtuvimos una quilonova azul todo indica que sí que es una quilonova más azul que lo que se esperaba es decir que la producción de elementos muy pesados no es con la extensión que se esperaba en algunos modelos previos esta es una curva teórica que nos la dio hace apenas tres semanas tres o cuatro semanas el viernes a la noche de hace cuatro semanas preparamos el trabajo nos comunicamos con este teórico japonés y nos da sus curvas las ponemos acá mandamos a publicar ese viernes el artículo de Astrophysical Journal Letters en menos de 47 horas está aceptado este es el artículo que apareció estrictamente fue dado publicidad el 16 de octubre cuando se hizo la conferencia de prensa la semana pasada 25 artículos como este aparecieron en ese número de Astrophysical Journal Letters con una introducción dedicada a la quilonova aparte de esto aparecieron cinco artículos en Nature con una introducción que se llama una pinaria de oro que es un artículo escrito por Paul Miller el teórico de la Universidad de la Área como les decía antes es altamente probable y de alguna manera esto lo empieza a demostrar indirectamente que la fuente de producción de elementos pesados no es tanto en las supernovas como en algún momento se postuló sino que fundamentalmente en la colisión de las estrellas de neutrones desde acá desde el Europio hacia arriba incluye el oro el platino y elementos más pesados se producen básicamente en la función de estrellas de neutrones esta es una tabla del origen de los elementos que está adaptado en amarillo los que se producen en función de estrellas de neutrones al menos hipotéticamente las estrellas de baja masa están acá bueno, perdón el rojo rojo es el Big Bang hidróquilo y helio prácticamente poca cosa más un poquito de litio en la visión de rayos cómicos uno puede tener el perilio enanas blancas y estrellas masivas fabrican todo por acá las estrellas de baja masa entran por acá las explosiones de estrellas de baja masa y ya la colisión de estrellas de neutrones es la que explicaría en gran medida por eso tanto amarillo más que naranja la existencia de los elementos pesados en el universo se calcula que una binaria como esta produce el orden de 3, 4 tierras de oro más o menos el otro aspecto importante estoy prácticamente terminando es la medición de la constante de Jago independiente de todas las mediciones que hubo hasta ahora es cierto la incerteza es muy grande pero miren algo notable esta es la dispersión esta curva azul larga del valor de la constante de Jago que se obtiene con esta medición ¿por qué uno puede medir la constante de Jago? porque la onda gravitacional el perfil de onda gravitacional codifica la distancia de la fuente no solo los valores de las masas los valores de momento angular y algunas otras cosas más sino que también codifica la distancia al sistema al codificar la distancia al sistema uno lo puede comparar con las mediciones que uno hace del corrimiento rojo de la galaxia y básicamente inferir un valor para la constante de Jago es cierto es un valor de constante de Jago con un solo punto pero ese valor da entre los dos valores más recientemente obtenidos uno por esta colaboración que se llama que esencialmente mirándose feiras y supernova y esta es la perdón esta es la de plant y esta es la de Darius y el pico nuestro cae más o menos en el medio claro esto recién empieza hay que medir por lo menos docenas de estas para tener claro que es lo que pasa lo misterio por aclarar es por qué el GRB perdón está mal escrito dura dos segundos pero tiene poca energía ese es un misterio es probablemente porque se emite mucho menos colimado lo que se pensaba pero eso hay lo que terminar de establecer son realmente dos estrellas neutrones una de ellas fue un agujero negro al menos una de ellas tiene que ser una estrella neutrónica si no hubiera habido materia pero una podría haber sido un agujero negro ¿lo podemos decir con certeza? no, no lo podemos decir con certeza todavía ¿se formó un agujero negro después de la fusión? no la incerteza en el último pedazo del perfil de onda es muy grande como para poder decir si se formó un agujero negro o no debemos tener el típico ring down muy bien medido del agujero negro que se formó todavía no lo tenemos ¿cuántos eventos se van a detectar en el futuro? bueno ¿quién lo sabe? de todas maneras creo yo y mucha gente más que van a ser frecuentes el futuro o 3 noviembre del año que viene esta es la cúpula de toros este es el telescopio y estamos listos para para este momento y de finalización gracias aplausos Gracias por ver el video.